Hola, me llamo Mi nombre es Vicente Torres, con Valeria Delgado aquí, somos la compañía de Teatro y Títeres La Abuela Poroto y hoy día lunes vamos a presentarles la obra de Teatro y Títeres Los Vientos del Pillán hecha aquí en Valdivia y inspirada un poco también en los ríos y los mares de aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.